El viejo Lalo, el analía, el patán, el oreja, este era el 612 El americano, el gallego, el aquinecto, el cuasso, el carepena Bueno, yo fui tan constante en los trabajos, en lo que el viejo me pedía que me pasó la máquina a cargo Y ahí, bueno, yo todos los fines de semana la llegué hasta ayer, ahí está el chico Karen Epe Porque tendrás la aventura de ser tu mi mejor canción Y le revisaba el freno, el embriague Y ahí fui a trabajar, y ahí me iba a trabajar por la primera y la segunda vuelta, era para la planilla, para el profesorio, bueno, ya No sé, ustedes saben, pues no sé, más gente sumo, más raro yo, pues Y ahí me pegaba mi esa, mi esa cuando uno se queda ahí sacado, y llega el de asada, y empiezan las colleras, ahí Y las colleras llegaban, y, porque me asrazado, ponía un set, que significa un set, que llegaba asrazado con sona marcada Entonces, pues llegaba asrazado, me mandaban al pozo, ¿qué es lo que es el pozo? El pozo, perdí una vuelta, ¿qué es lo que es el pozo? ¿Sabes lo que hacía yo? Ya, dos horas en pozo, ¿por qué? Por el hondo, así le dicen a los que me dicen, ¿ves ahí? Por el hondo Los años que han pasado, no lo recuerdo, las experiencias no quedan, no vivan, no pelean, no lloran, no florecen Se por la gran parte, nombres, situaciones, momentos, amigos, personas, trabajos, penas y aplausos, estilos que han pasado Llenos de vida, ya no tienen cabida en este cerebro atrofiado con tanta monotonía Ya no hay rezo, ni creerse, el camino pesa, dolores, turbulencias, del cuerpo agobiado, deteriorándose cada momento Siento pena y no quiero llegar a viejo, veo poco y ya no tengo los flejos frescos Con fuerza y ganas de captar cada movimiento, cada instante, cada segundo, ahora lo pierdo